Yo, Pandora Session, Zona del Mati, yo No me olvides, es lo único que pido Quiero hacer la mía y no sé si me despido Camino solo a veces con mis amigos No sé qué va a hacer de mí si no me pierdo en el olvido Mis lágrimas fluyendo por el viento Si me voy no me vas a extrañar, me lo demostró hasta hace un tiempo Cuando estoy con vos, se me va la soledad Pero qué pena me da saber que es solo un momento Demasiada gente veo a mi alrededor Tengo plata, casa, incluso viento a mi favor Tengo todo lo que quiero, hasta me río sin parar Pero me siento tan vacío con solo pensar que no tengo tu amor Ya no quiero verte porque me hace mal, perdón Pero estaba perdido en tu sonrisa No quiero que te escribas, no me lleno una porción Yo quiero toda la pizza Sé que las cosas siempre se dan con el tiempo Pero mi corazón dice, date prisa Dame tu calor, mi amor, hasta que solo quede en ceniza Lo mejor de mi camino en la corniza Así que gato, se muere quien me la pisa Dame calma y todo lo que quiera No hay nada que quiero verte, eso es lo único que me llena Sácame el alma como no lo sé cualquiera Si tengo que ir a buscarte, no hay nada que me frena Dame calma y todo lo que quiera Hacemos lo que pinte, estamos de mil maneras Existen tantas y yo haciéndome problemas Me gusta mucho tus labios, aunque siento que me envenenas A veces me siento solo y pregunto cómo está usted Si no me cruzo al bar de enfrente y finjo que tengo sed Pero a pesar de todo yo nunca pierdo la fe Porque sé que van a volver cuando Matías no esté No me gusta que me trate como alguno del montón Qué lástima que ahora me tomo el palo Pero me saco de encima todo eso que me lastima Y espero se me vaya la espina Cuando me enteré que escuchaste esta canción Si hoy siento que todo cambia voy a sentirme mejor Porque los viven y cabían yo sufriendo por amor Lo asumo, sos todo lo que quiero Y lo que quiero me hace mal si lo consumo No te supero tampoco, espero que se te baje en los humos De tu alma un prisionero sin pero te lo resumo Mi mente es un loquero, lo que quiero te presumo Yo nunca me desespero ni me espero que seas uno Dame calma y todo lo que quieras Nena quiero verte, eso es lo único que me llena Sácame el alma como no lo sé cualquiera Si tengo que ir a buscarte no hay nada que me frena Dame calma y todo lo que quieras Hacemos lo que pinte, estamos de mil maneras Existen tantas y yo siendo mi problema Me gusta mucho tus labios, aunque siento que me envenenas Yo, lo pinta el Mati para todos ustedes Pandora Session ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!